...hacer una canción que ella ya ha cantado en su repertorio, en su show. Un aplauso muy fuerte para Alicia. Qué honor, gracias por permitirme cantar junto a ti. Buenas noches. Bueno, es un placer que cantes conmigo de nuevo. Bueno, de nuevo no, por primera vez, ¿no? Sí, por primera vez. Sí. Por primera vez e inolvidable ya. Tu querida desesperada. Mi querida desesperada. Un momento de desesperación que va saliendo poco a poco. ¿Verdad? Y vamos. Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal. Pero en este amanecer, el dolor me vuelve de papel. Camino bajo el sol, pero es un hierro en mi corazón. Y así estoy desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un lado robó. Y así estoy desesperada. Y así estoy desesperada, porque yo no sé dónde están mis sueños, ni por qué. Sé que no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Pero tengo que seguir, queda mucha vida por vivir en mí. Y de pronto llegará. Y de pronto llegará, un amor que no se marchará. Jamás seré feliz con él. Jamás seré feliz con él. En su mirada yo me perderé y no estaré. Desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño, ni por qué se fue. No tengo a dónde ir sin ti y solo puedo repetir. Desesperada, desesperada. 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 Desesperada, desesperada.